Señor Presidente, pensé que estaba antes en el orden el senador D'Andrea. Primero, la verdad que acompañar también la preocupación del senador Cruz respecto a la política internacional de nuestro país en estos últimos tiempos. Uno siempre había sentido orgullo y había escuchado las mejores referencias del servicio exterior de nuestro país y una estrategia diplomática que se había continuado independientemente del signo partidario del partido que esté gobernando nuestro Ejecutivo Nacional. Es preocupante porque después tenemos que también saber conseguir apoyos para nuestros propios intereses y nuestras causas, como por ejemplo Malvinas. Más allá de esto, también quisiera adherir plenamente, y ha sido muy claro en sus palabras y su preocupación, el senador Calabró en la primera intervención. Y claramente acá también me permito alguna reflexión, señor Presidente, respecto a la calidad institucional y a los valores que queremos impulsar para nuestra democracia, en la que claramente todos los que estamos acá entendemos que es la mejor forma de gobierno, la mejor forma de representar la voluntad popular y la mejor forma de convivencia que podemos tener en nuestra sociedad. Claro que es preocupante cuando esta forma de convivencia que hemos elegido y lamentablemente ante un mal uso de las tecnologías existentes y el anonimato que esto permite, empiezan a verse invadidas y empiezan a ver que gana terreno en estas formas de comunicación, mensajes de odio, de desprestigio. Y creo que realmente tenemos que animarnos a exigirle mucho más a la ciudadanía y también a nosotros mismos como representantes, de ser capaces de fundamentar mensajes con argumentos, con sólidas convicciones, desde el respeto, desde la tolerancia, desde otro tipo de valores y no tan solo entender que en una red social rápidamente se difunde el agravio y ese tipo de cuestiones o la mentira, porque sabemos que en las redes sociales la mentira circula mucho más rápido que la verdad, hacer uso de ese atajo que podemos decir para obtener un rédito político. Por supuesto que hay que acompañar y adherir, felicitar al senador Calabro por su intervención. También me permito hacer mención a un tema que hemos trabajado en un espacio, señor Presidente, que usted impulsa, que es el Parlamento del Norte Grande. Hace un par de reuniones hemos aprobado un proyecto a través del cual se sugiere, se invita al Congreso de la Nación que trabaje respecto a esta temática. Anonimato en las redes sociales. Estamos pidiendo una norma que marque la obligatoriedad de los procesos de verificación de identidad para cada uno de los usuarios de redes sociales. Porque acá estamos en una cosa importante, por supuesto, que es el honor de nuestro gobernador, pero también a veces encontramos cuestiones que hacen a la política. Pero se usa este anonimato también, señor Presidente, para cosas mucho más graves, como pueden ser cuestiones vinculadas a la trata de personas, vinculadas a la difusión de pornografía infantil, a la corrupción de menores, y ese tipo de delitos en donde las personas y la integridad de nuestros niños y nuestros jóvenes están en peligro. Creo que tenemos y nos debemos un debate, pero con mucha profundidad respecto a las redes sociales, respecto a este anonimato. Uno entiende que claramente se puede respetar la libertad de expresión, que claramente, inclusive, se puede garantizar el uso de seudónimos, de nickname, etc., en los perfiles de las redes sociales, siempre y cuando uno se mantenga en los márgenes de la ley. Ahora, cuando uno utiliza este anonimato para atacar, para agraviar, para cometer delitos, para corrompir a un menor, ahí tenemos que tener la posibilidad de que la justicia rápida y fácilmente pueda acceder a quien es el cobarde, porque realmente es el adjetivo que corresponde, se encuentra detrás de ese perfil de red social. Ese era el comentario que quería manifestar, señor Presidente. Me permito invitarnos a todos una mayor reflexión al respecto. Muchas gracias. Gracias.